Música Bienvenidos a los resultados del chance Sábado 23 de septiembre del 2023 Paisita Día Y el número ganador es Uno Ocho Uno Siete Chontico Díaz Y el número ganador es Ocho Ocho Nueve Tres ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós Música 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 Gracias por ver el video.